viejón, la neta, cuando nos ponemos de acuerdo para hacer una gira, ya sea a Tijuana, mis amigos de Patron Neto, para Singar Michoacán, cuando? mira, te voy a decir la neta, yo quiero hacer una gira para allá, para Michoacán, pero en el camión del Guapo Rosa ahí está puesto el camión, cuando? yo no sé, yo no sé cómo chingado le vayamos a hacer el camión está puesto, yo estoy puesto, pero vamos a ir a visitar a nuestro amigo me estás alevinando el pensamiento, nomás permíteme una cosa, la mera neta déjame terminar de regar, ay no mamacita, hace dos meses que le dije Lencho me decimos que vamos a salir, ya que loco, espérame, espérame, espérame me dice, si marijón, nomás terminamos de regar, porque voy a sembrar, y ya nos vamos a sembrar frijol Lencho, y que tantas hectáreas vas a sembrar Lencho, no pues 15 las que tengo y que tantas tiene regada, ahorita llevamos dos, ay mamacita, hace dos meses van a sembrar frijol, la gente van a sembrar y él va a estar regando la agua del río ya se la acabó, la agua del río ya se la acabó, regando ¿sabes cuánto gastó en dos hectáreas? 35 mil pesos de diésel el que va a perder lo dicen, en dos hectáreas, en dos hectáreas, porque va a perder alguien tiene que ganarnos, pues sí, pero no ganan los que venden diésel yo siempre le digo, nunca le he conocido a un agricultor que tire tantas aguas como tu le digo ¿y cuándo va a ir a Pasigán Michoacán? pues sabe, ya que termina de regar el señor vamos a ir, pues a ver cuándo, en cuanto termina de regar en cuanto termina de regar, en cuanto termina de regar en cuanto termina de regar para sembrar el señor a ver mis amigos, el patro neto, están oyendo, próximamente nos vemos en la Pasigán Michoacán ya que acabe de regar, va a pasar noviembre, diciembre, enero, a ver cuándo voy a terminar de regar ¿sabes? no señor, si las hembras tienen un ciclo pues ya no va a sembrar, no vamos a ir, pues si va a venir el maíz y va a seguir igual ya que termina de regar el mariquero, y ahí se la va a llevar entonces cuándo vamos, sabe, cuando termine de regar y aquí es navidad, no, pero no, 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 sabe ahí nos van a ver si los quiere, viajando el Campeón el Campeón va a por Rosas cuando el señor termina de regar ah seguiste, son cuanta hectárea son treinta no conocen los carritos de la nieve esos que tin 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 y lleva dos y media, ¿en qué? ¿en dos meses? en dos meses y deisito todavía son las que va a sembrar no, andes diciendo cosas que no sabemos pues si acabamos de este año y el otro primero dios, espero ya que termine de regar Un saludo y hoy van a ver el viaje del compa Lencho, Guapo Rosa y el marisquero y su conjunto chon, viajando en el camionón, si Dios quiere. Un saludo para todos. El señor dijo que si le daba una ventona aquí a Palo Blanco, a Casablanca, ¿qué iba a hacer? Yo iba a llegar con un pavo real, por lo prometido deuda, muchas gracias por entrarle en el rancho, aquí va a pasar el muchacho con un pavo real, mira, la raza, mira, no, la raza, ya dice la parrada. Ahí estamos, ahí estamos. Muchas gracias, si cumplió. Pregúntale, ¿por qué le dicen el guapo? ¿Por qué le dicen el guapo, oiga? ¿Estás ciego o qué? ¿Estás ciego o qué? ¿Estás ciego o qué? Espérale, vamos a la orden. Qué guapo está. Dime algo que no sepan. ¿Estás ciego? Dime usted, señor, yo solo una duda, ¿por qué le dicen el guapo? Esos lentes son de lujo o qué. ¿Sí, sí? ¿No bebían o qué? Ah, no, ah, no, pero dije yo a lo mejor tiene otra historia y no esa. ¿No bebían o qué? Sí, sí, cómo no, el respeto, claro que sí. ¿Qué va a contar, pues? Sí, a ver, va a tomar una foto. Ya pa' acá, ya pa' acá. Hoy le tocó pichonear a mi amigo Oscar. ¿Cómo le ha ido? Aquí viene, viene aquí pichoneando el carro del guapo. ¿Está al 100 o qué? Sí. ¿Está al 100 en el caminón? Sí, en el 100, cayó, cayó. No, más que ahorita gente andamos bailando y pues ya viene cochino, ¿no? Ya en la casa toca limpiarlo, pero aquí andamos. ¡Salud! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! compañeros del volante, señores y andamos un poco guapo bueno mi gente aquí nos encontramos como cualquier pueblo he dicho haciendo más amigos, amigo Miguel Maizama que vino y nos encontró por curiosidad nos andaba buscando y nos encontró aquí en la puera salida así es como fue no se tomó la oportunidad de ir hasta la derecha hasta la derecha y aquí él fue a pasar un pavo en el local y cuando ya iba por la derecha cuando y de sumar aquí viene este hombre de mi amigo Oscar de Guasave, Guasavense aquí andamos, aquí andamos aquí estamos en compañía del Guapo queremos muchos días de estos hay más gente y sumando más amigos igual el compa Guapo ya sabe que Sinaloa Neiva ahí está la orden y el transporte Guasave también igual, así andamos el transporte Guasave para que se enfresque ahí estamos mira los niños que van a comer mi hijo? mi madre este es hijo mío, ¿está por qué? por ti no nive a su padre y por estudios sabe que hasta qué año fue? tercero de primaria tercero de primaria, ¿y? ¿cuántos años? tres años mira, acá padre ahí tu hijo madre se aventó cuatro años tercer año tercer año hijo ahí tu padre a ver no, así se parece no 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 ahora no no youtube no 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 basta